Al hilo del vídeo que hice el otro día hablando sobre los ViewModels, del que te voy a dejar una tarjeta aquí, un compañero vuestro de la comunidad me propuso tratar el tema de la capa de datos. ¿Cómo organizamos todo ese código que va más allá del ViewModel? Así que en este vídeo vamos a ver unos pequeños conceptos teóricos sobre cómo se estructura esa capa de datos y a partir de ese punto vamos a implementarlo en un proyecto para que veas cómo hacerlo. La capa de datos es una de las dos capas que en las guías de arquitectura de Google se nos indican como obligatorias. Tenemos la capa de UI, que es la que el otro día tratamos hablando del ViewModel, una capa de dominio en la que hoy no vamos a entrar, si te interesa que hablemos sobre el tema déjamelo en los comentarios y finalmente una capa de datos. Esta capa de datos es la que va a estructurar el acceso a todas las fuentes de datos. Piensa que en una aplicación siempre vamos a tener dos partes principales, la capa de UI o la capa de interfaz en la que el usuario va a interactuar y la capa de datos que es a donde vamos a ir a recuperar los datos, modificarlos y que van a hacer que el usuario pueda trabajar con nuestra aplicación gestionando estos datos. Esta capa de datos suele tener dos niveles. El primer componente de la capa de datos es el de los repositorios y es el punto de acceso a los datos que va a tener la capa de UI, siempre y cuando no tengamos esta capa de dominio intermedia. Que ya comentábamos que Google la considera opcional. Los repositorios abstraerán el acceso a datos de un tipo de datos de nuestra aplicación. En la aplicación en la que vamos a trabajar nosotros que los datos son películas, si te fijas y has visto el vídeo anterior verías que tenemos un listado de películas y cuando hacemos clic en alguna de ellas entramos a un detalle muy sencillo, pues en este caso tendríamos un repositorio de acceso a esas películas. Luego tenemos para cada repositorio distintas fuentes de datos. Puede ser que solo tengamos una única fuente de datos. Imagínate que para las películas lo único que tenemos es una petición que hacemos a un servidor para recuperar esas películas. Aquí solo tendríamos un único data source o podemos tener varias fuentes de datos. En el ejemplo que vamos a ver tenemos tanto el acceso al servidor como una base de datos que localmente cachea esas películas. Por tanto, el repositorio de lo que se encargará es de gestionar esas dos fuentes de datos y decidir cuándo se va al acceso remoto a recuperar los datos, cuándo almacena en local, cuándo recupera exclusivamente de local y toda esta gestión es la que abstrae el Movies Repository. Nuestro ViewModel no tiene que saber absolutamente nada de todo esto. En las guías de arquitecturas de Android se nos dice que si solo existe una fuente de datos podríamos ignorarla y hacerlo todo directamente en el repositorio. A mí personalmente me gusta añadir la fuente de datos aunque solo sea una, pero esto al final queda en tu propia decisión, así que la decisión que tomes correcta será. Finalmente, y ya para acabar con esta parte un poco más teórica, un repositorio puede tener acceso a su vez a otros repositorios. Imagínate que para hacer una petición a algún sitio necesitas datos o información de otra fuente de datos. Un repositorio puede utilizar a su vez varios repositorios para acceder a estos datos y terminar de construir la información que necesite para hacer una nueva petición o para devolverla a la interfaz y que el usuario pueda consumirla. Así que ten en mente que puede existir cierta composición entre repositorios. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar al código y vamos a ver cómo organizarlo para empezar a trabajar con repositorios. Si yo ahora me voy al ViewModel, veremos que este ViewModel directamente está accediendo por un lado a la base de datos y por otro lado por aquí a una conexión remota para hacer la petición al servidor. El código de esta aplicación es relativamente sencillo, pero si creciera, esto se volvería bastante inmanejable porque es difícil ver qué es lo que está haciendo el ViewModel, dónde empiezan y acaban sus responsabilidades y por tanto es interesante modelar siempre la fuente de datos. De tal forma que el ViewModel como mínimo trabaje directamente con los repositorios, pero que no vaya más allá. Así que lo primero que voy a hacer es quitarme todo esto y vamos a tener aquí un privateValveMoviesRepository de una clase que voy a llamar MoviesRepository. Por otro lado, todo este código que teníamos aquí, el de requestMovies, es toda la parte que queremos extraer del ViewModel. Así que me voy a coger todo este código y voy a hacer un igual aquí a MoviesRepository.getAll y que esto me devuelva ya directamente todas las películas. Así que nos vamos a crear la clase MoviesRepository, vamos a crearlo en una clase separada y lo vamos a guardar en .model. Así que pulsamos OK y aquí tenemos nuestro MovieRepository. De momento voy a cerrar esto que tampoco nos aporta mucho y vamos a crear una función que vamos a llamar GetAll, que de hecho la podemos crear desde aquí. Hacemos un Option o Alt-Enter, CreateMemberFunction. Perfecto, y esto tendría esta pinta. ¿Qué nos va a faltar aquí? El MovieDow y el API Key que estábamos usando desde fuera. Así que, lo hacemos aquí. Vamos a pegar los argumentos que antes tenía directamente el ViewModel. Esto, como son funciones Suspend, implican que la función GetAll también tiene que ser Suspend. Vale, de momento hasta aquí todo correcto. Si nos vamos al MainViewModel, nos faltaría cambiar la Factory. De esto te hablaba también en el vídeo de los ViewModels, por si no sabes a la colección de que viene. Y vamos a hacer aquí PrivateVal MoviesRepository y se lo pasamos al MainViewModel. MoviesRepository. Lo que ahora nos va a pasar es que donde estemos generando el ViewModel vamos a tener que añadir el MoviesRepository. Aquí nos vamos al MainFragment. Esta parte realmente se podría hacer mucho mejor si estuviéramos usando un inyector de dependencias. Aquí no lo voy a añadir por simplificar el código y simplificar el ejemplo. Pero si estás interesado en cómo añadir inyección de dependencias en Android, te voy a dejar también una tarjeta que explico cómo utilizar Hilt. El inyector de dependencias que Google ha creado y que recomienda para trabajar en Android. Así que aquí nos crearíamos un repositorio. MoviesRepository. Y le pasamos estos dos argumentos que antes recibía la Factory. Cambiamos este MainViewModelFactory y ahora recibirá el repositorio. Y vamos a hacer lo mismo rápidamente con el Detail. El DetailViewModel antes estaba recibiendo también el MovieDao para acceder a la base de datos y recuperar el detalle de la película. Aquí vamos a volver a recibir un MovieRepository. MovieRepository. Y aquí vamos a volver a recibir un MovieRepository. Y aquí haríamos MoviesRepository.FindById. Voy a copiar esta línea porque es la que voy a necesitar dentro. Y ahora te explico una cosilla de qué es esto. Creamos el miembro MovieId. Esto va a devolver siempre una película. Y haríamos lo que teníamos antes. Cuidado. FindById. ToDomainMovie. Esta función tiene que ser suspend también. Y ya solo nos faltaría hacer lo mismo de antes. Aquí el MovieRepository. Tendría que ser PrivateValve. Se lo pasamos al DetailViewModel cuando lo estamos creando. El ID no había que quitarlo. PrivateValveMovieId de tipo entero. Este lo tenemos que seguir recibiendo. ID. Y en el DetailFragment. Volvemos a hacer lo de antes. Nos creamos el MovieRepository. Que lo voy a copiar de aquí. Por eso también es interesante la inyección de dependencias. Porque alguien se tiene que encargar de crear estas dependencias. Y proveerlas. Porque si no. Cada 2x3 tenemos que estar repitiendo. La instanciación de esas dependencias. Y eso es algo que no es lo ideal. Y le pasamos el MovieRepository. Y con esto ya lo tendríamos. Vale. Y todo sigue funcionando correctamente. Una cosa que no te he mencionado. Y que es muy importante. Son las estructuras de datos. Es importante que para que nuestro código sea independiente de la fuente de datos. Que cada fuente de datos tenga su propia estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me conecto, por ejemplo, al servidor. Voy a tener una clase de película. Que encaja exactamente con la estructura de lo que me está devolviendo el servidor. Pero yo no puedo hacer que todo mi código dependa de la estructura que me devuelven los datos del servidor. Porque si hago esto. Estoy acoplando mi código a las peticiones del servidor. E imagínate que esas peticiones cambian. Mi código se vería totalmente afectado por ello. Tenemos que ser lo más independientes posibles. De todos los agentes externos. Por tanto, normalmente las fuentes de datos van a tener su propio tipo de datos. Tenemos aquí el de las películas. Y aquí el de la base de datos. Y luego nosotros necesitamos nuestro propio modelo de película. Que sea totalmente independiente de ninguna fuente de datos externa. De tal forma que si alguna de esas fuentes de datos cambia, nuestro código no se vea afectado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que vamos a estar necesitando hacer transformaciones de datos. Por ejemplo, si nos vamos aquí al Movie Repository. Verás que cuando recibo la información del servidor. La convierto a la película de base de datos para poder almacenarla ahí. Y cuando ya la devuelvo finalmente al ViewModel. La convierto en la película del tipo de dominio. El tipo que controlo yo, que controlo dentro de mi código. Y que por tanto, sé que no va a cambiar. Y el resto del código no se va a ver afectado. Aunque alguna de las fuentes de datos cambie. Estas transformaciones de datos se hacen con unas entidades conocidas como data mappers. Que bien pueden ser clases. O en este caso las estoy modelando simplemente como funciones. Son funciones que dado un tipo, devuelven otro tipo. Crean un nuevo objeto a partir del tipo original. Si te fijas, además son funciones de extensión. Para poder llamarlas de esta forma. Como si fueran funciones propias de ese objeto. Además, otra cosa interesante de aquí. Esto en particular es referido a Coldin. Es que cuando tenemos entidades que se llaman igual. Cuando tenemos clases que tienen el mismo nombre. En Coldin le podemos dar un import alias. Es decir, un nombre extra. Que solo va a funcionar localmente donde hemos hecho este import. Y que nos hace diferenciar los distintos tipos de clases. Así que en este fichero que gestiona los data mappers. El movie de dominio se llama domain movie. El movie de DB se llama DB movie. Y el otro se llama server movie. Y así los distingo perfectamente. Aunque en el resto del código. Los nombres de las clases sean exactamente iguales. Esto es súper útil. No me obligo a que en todo el código. Tenga un nombre demasiado complejo. Solo en el punto donde necesito diferenciarlos. Añado un import alias. Y puedo trabajar con ellos sin añadir el import completo. Muy bien. Ahora lo tengo todo en el repositorio. Pero realmente lo que yo quiero es tener fuentes de datos independientes. Es decir, una fuente de datos que sea remota. Que acceda al servidor. Y una fuente de datos que sea local. Que acceda a la base de datos. Así que aquí lo que voy a hacer es crearme un private. Val. Movies local data source. De tipo Movies local data source. Y un private Val. Movies remote data source. Que va a ser de tipo Movies remote data source. Y vamos a sustituir el código que había antes. Por un código que sea gestionado por las fuentes de datos. Entonces en este código que si te fijas lo que hace es que si la base de datos está vacía. Accede al servidor. Almacena en la base de datos. Y luego devuelve el contenido en la base de datos. Lo voy a sustituir por las peticiones al local data source y el remote data source. Es decir. If Movies local data source punto is empty. Voy a hacer Movies remote data source punto get popular Movies. Que son las que estoy mostrando en la aplicación. Y luego aquí. Esto lo puedo llamar Movies. En vez de server result. Este remote data source ya no sé si es un servidor o que es. A mi código el repositorio le da igual. Y aquí haría Movies local data source punto save. Y le paso las Movies. Las conversiones de datos y todo ese tipo de cosas. Quedan en mano de los data sources. Y aquí haría Movies local data source punto get hold. Aquí finalmente lo que me faltaría sería. Movies local data source punto find by id. Por mejorar esto de los paquetes un poco. Vamos a crearnos aquí otro que se llame repository. Y voy a añadir aquí el Movies repository. Me faltaría por crear este Movies local data source. Movies remote data source. Así que vamos a ello. Aquí estamos haciendo una inversión de control. Que quiere decir que en vez de crear los objetos dentro. Los estamos delegando al constructor. Lo cual está muy bien porque dejamos por un lado claro. Cuáles son las dependencias de esta entidad con otras entidades. Y además incluso en los test ya podríamos sustituirlo por mocks. Es decir por objetos que se comportan igual que estos pero que no son realmente estos. Y por tanto podemos probar el Movies repository de forma aislada del resto de los componentes con los que colabora. Pero esto aún tiene un pequeño inconveniente. Que es que si estuviéramos utilizando una arquitectura completa. No nos podríamos abstraer totalmente de las dependencias con las que estamos trabajando. Ya que para que el Movies repository pueda utilizar el Movies local data source. Este tiene que estar implementado en el mismo módulo del repository. O que al menos el módulo del repository tenga visibilidad del otro. Y por tanto nos puede obligar a añadir dependencias que no queremos. Aquí no vamos a entrar porque ya entraríamos a hablar de Clean Architecture. Y vamos un paso bastante más allá. Pero quédate que ya solo con este cambio. La inversión de control. Estamos ganando mucho. Y si quieres saber más sobre inyección de dependencias. Te voy a dejar por aquí un enlace a otro vídeo sobre el principio de inyección de dependencias. Para que sepas un poco más lo que significa y qué ventajas tiene. Pero bueno, basta de chachara. Vamos a crear el Movies local data source. Creamos una nueva clase. Un archivo separado en el repositorio. Y también voy a crear el Movies remote data source. Y de esa forma ya puedo ir creando las funciones que me faltan. Voy a crear la función isempty. Voy a crear la función get popular movies. La función save. Y la función get all. Ahora tendré que ir mejorando algunas cosillas. Y me falta la find by id. Vale, perfecto. Con esto me voy a ir al Movies local data source. El isempty. Para el Movies local data source voy a necesitar acceso al Movies DAO. El isempty. Vale, Movies DAO. Es el DAO de acceso a base de datos. Si no te queda muy claro cómo usar bases de datos. Me queda hueco en las tarjetas todavía. Te voy a dejar también una tarjeta aquí. Sobre cómo trabajar con bases de datos en Android. Esto pertenece particular a la librería de Room. En cualquier caso también te lo dejaré en la descripción. Para que puedas ir más adelante si te interesa aprender a crear bases de datos en Android. Entonces, el isempty va a ser igual a Movies DAO punto. Movies count igual a cero. Entonces voy a tener que añadir suspend. Por eso me da el error aquí. Porque son funciones que tienen que ser llamadas dentro de un bloque de corrutinas. Nuevamente, si no conoces sobre corrutinas te voy a dejar también una tarjeta o un enlace en la descripción. Con un vídeo donde en 5 minutos te doy las bases sobre cómo empezar con las corrutinas. En save haría cuidado punto insert movies. Y pasaría por aquí las movies. Que esto tiene que ser un listado movie. Si te fijas aquí tenemos problemas de conversiones. Pero vamos a dejar las conversiones para el final. Aquí sería igual a movidao punto get all. Y aquí sería cuidado punto find by id pasándole el movie id. Lo primero que vamos a hacer es añadir el suspend en todas. Transpend. Y lo segundo vamos a ver las transformaciones. Hay algunas que nos van a faltar en el data mapper pero enseguida las implementamos. Por un lado tenemos que convertir este listado de películas en un listado de películas de la base de datos. Es decir, tendría que hacer un punto map y hacer id punto to db movie. Esta función no existe así que nos vamos a ir aquí. De hecho hay algunas que ya no van a tener sentido. Por ejemplo el server to db movie no va a tener sentido. Porque ya no se comunican directamente el local data source con el remote data source. Sino que pasamos entre medias por el repository. Así que puedo convertir domain movie to db movie. Y aquí esto sería. Voy a cortar porque esto me hace falta. Y sería url. Pero de hecho se puede poner todo en una línea. Y esta función to db movie ya la tendríamos. La siguiente sería el get all. Habría que mapearlos. Y t punto to domain movie. Esta ya sí que la teníamos implementada. Y lo mismo aquí to domain movie. Luego en el remote data source. Lo que necesitaríamos sería el api key. Api key de tipo string. Esto devolvería un list de movie. De movie del dominio. Y aquí haríamos igual a. Remote connection punto service punto. Dispopular movies con el api key. Que tiene que ser private val para poder acceder desde la función. Y finalmente haríamos punto. Results punto. Map. It punto to domain movie. Es un poco feo el acceder a esto como un objeto. Yo lo que te recomendaría. Es convertirlo a una clase. Y pasárselo por aquí. Sobre todo cuando ya estamos utilizando inyectores de dependencias. Es lo ideal. Podemos tener singletons de inyección. Pero no van a ser singletons para la aplicación. Y por tanto. Tenemos más explícitas las dependencias. Podemos sustituirlas cuando las necesitemos. Y todas esas ventajas que nos da el hacer la inversión de control. Entonces nos falta crear la función to domain movie. Nos vamos a ir aquí a data mappers. Y vamos a crear. El server movie punto to domain movie. Donde el poster path. Tenemos que pegar. Lo que había copiado anteriormente. Esto es un tema del API. Que tampoco voy a entrar mucho aquí. Pero básicamente las peticiones nos dan. Una URL relativa. Y le tenemos que añadir. El prefijo por delante. Y luego en el domain movie. Vamos a importarla. Y aquí también nos faltaría el suspens. Con esto ya nos hemos creado. Las fuentes de datos. Y el resto del código. Como el API del repositorio. No lo hemos cambiado. Debería seguir funcionando sin problemas. El único problema que seguimos teniendo. Y por el que te recomiendo. Utilizar inyección de dependencias. O algún servicio que provea las dependencias. Es que la creación de los objetos. Si que cambia. Y por tanto. Tenemos que estar todo el rato. Actualizando esta parte. Entonces aquí. Nos crearíamos. Un movies local. Datasource. Que necesita. El cuidado. Y un movies remote. Sálta la coma aquí. Movies remote. Datasource. Que necesita. El API. Y un. Esto nos lo volvemos a pegar. En fragment también. Y ya todo lo demás sería exactamente igual. Así que ya ves. En unos pocos pasos. Hemos visto como estructurar. La capa de datos. Para que sea mucho más flexible. Mucho más escalable. El código sea reutilizable. Y sobre todo. Sea mucho más predecible. El código que estamos escribiendo. Y genere un lenguaje común. Con nuestro equipo. Si ahora mismo. No estás trabajando. Con ningún tipo de estructura. O arquitectura. Te encontrarás con la situación. En que cada vez. Las cosas se solucionan. De una forma diferente. Y tenéis que estar todo el día. Debatiendo. Sobre si la nueva solución. Es correcta. No es correcta. Si encaja con todo lo demás. Es importante. Tener una arquitectura clara. Establecida. Y decidida. Con el resto del equipo. Para no tener que andar. Siempre tomando todas estas decisiones. Así que nada más. Si te ha gustado el vídeo. Dale un like. Porque eso ayuda muchísimo. A que el vídeo se muestre. A otras personas. Déjame en los comentarios. Si es así. Como organizas tú. Tu capa de datos. O qué pequeñas diferencias tienes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.